Hola, bueno pues hoy vengo con un vídeo que hace ya unas semanas puse una fotografía en Instagram porque recibo muchos privados de personas que se van a operar o se acaban de operar y tienen dudas con el tema de la alimentación. Entonces puse una fotografía para que me hicierais preguntas ahí acerca de qué queríais saber con el tema de cómo me alimentaba al principio. Deciros desde el principio que yo, a ver, primero que ya sabéis yo no soy médico, o sea yo solo puedo hablar desde mi experiencia y segundo que cada hospital tiene su propio protocolo. Entonces yo os puedo decir lo que a mí me dijeron, pero en otros sitios mucha gente después de operarse les dicen que tienen que tomar batidos de proteínas, igual que antes, yo no, yo no he tomado batidos ni antes ni después. Yo antes de operarme, ya sabéis que os lo he dicho más veces, yo hice una dieta muy proteica pero de comida normal y corriente y después de operarme estuve con una dieta normal. Yo no he tomado batidos de proteínas nunca. Mi dieta después de salir del hospital fue un mes a líquidos, un mes a dieta blanda y un mes a purés y un mes a dieta blanda y luego ya a comer normal. Deciros que yo no cumplí eso mal por mi parte, lo sé, pero que bueno, más o menos... Yo creo que sobre todo lo que os interesa saber es qué sienta mal, qué sienta bien y cómo comer, ¿vale? Porque la verdad es que estás un poco perdido cuando sales del hospital y aunque a ti te dan papelitos y te dicen cosas y tal, de repente un día sin venir a cuento algo te sienta mal, algo que te había estado sentando bien te sienta mal y cosas así. Yo he tenido un poco de problemas al principio con la alimentación porque no me gustan los purés, me dan muchísimo asco, entonces bueno, pues ahora os voy contando. Bueno, como os he dicho yo, antes de operarme no hice ninguna... O sea, yo hice una dieta y perdí, bueno, ya lo sabéis, os lo he dicho más veces, perdí 32 kilos, pero no estuve abatidos, ¿vale? Hay mucha gente que les tienen dos semanas antes de operarse abatidos, pero en el Ramón y Cajal, que es donde me operé yo, no hicieron eso. Me operaron, estuve dos días sin tomar absolutamente nada en el hospital y al tercer día, pues me dieron un líquido azul para beber, o sea, lo primero que me metí en el cuerpo después de tres días fue un pedazo de vaso de tinta, ¿vale? Y bueno, pues eso lo hacen para saber si se te ha quedado alguna... O sea, si está todo bien cerrado para que puedas comer, porque se te puede haber saltado un punto o algo así, ¿no? Entonces, una vez que verifican que en tu bolsa del renaje no sale líquido azul, ya te dan comida. A mí lo primero que me dieron para beber fue agua, ¿vale? Me dijeron que fuera bebiendo agua poco a poco. No me dieron cantidades, veo que alguna de vosotras os hacen medir cantidades, a mí no me dieron cantidades. Me dieron una botella de agua y me dijeron que tiene que durar todo el día. Vamos, me duró ese día y parte del siguiente, ya os lo digo yo, ¿eh? Y ya luego por la noche me traían caldo, bueno, me traían unas cenas que para mí eran pantagruélicas, ¿vale? Porque me traían un tazón de caldo enorme y un zumito de estos de brick y eso es imposible. O sea, me tomaba 4 o 5 cucharadas del caldo y el zumito me lo guardaba porque, bueno, pues lo iba tomando a lo largo de la mañana. Lo que sí me dieron fueron unos papeles que me sirvieron mucho, bueno, vinieron a darme una charlita allí en el hospital. Creo que era, bueno, sí, la nutricionista vino a darme una charla con una serie de pautas que debía seguir a la hora de alimentarme. Y la verdad es que agradezco mucho esa charla porque aprendí mucho, ¿vale? Y también, bueno, pues me dieron unos papeles que, bueno, pues os voy a leer un poco lo que venían porque vienen como tips que a mí, sinceramente, me resultaron muy útiles. Entonces, lo primero que me dijeron es que tienes que comer lento, ¿vale? Tienes que comer muy lento y quedarte después de comer como media hora tranquilito ahí que eso se repose y ya luego te pones en marcha. Una de las cosas que me pasaba cuando empecé a comer, y me ha estado pasando durante un año, ahora ya no me ocurre, pero durante un año, es que yo necesitaba sentarme a comer en una mesa. En casa solemos comer en el sofá, somos unos vagos, y en el sofá me sentaba mal la comida. O sea, es como, yo no sé si es que mi estómago es caprichoso o todos los estómagos operados son así, pero yo necesitaba sentarme en una mesa recta y comer muy despacio, masticar muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Al principio necesitáis masticar un montón. Tenéis que tener en cuenta que la parte del estómago que nos dejan es la parte que está arriba del todo, y esa parte la gente normal no la usa porque no comen tanto como para que se llegue a utilizar esa parte del estómago. Entonces es un estómago nuevo como el de un bebé, ¿vale? Entonces tenemos que empezar a comer como un bebé, igual que los bebés, se van metiendo alimentos poco a poco, ¿vale? Otra de las cosas que me dijeron, aparte de masticar mucho bien, bueno, reducir la cantidad de comida, es obvio, que no bebiese agua mientras comía. Eso es algo que sigo haciendo, ¿vale? Me dijeron que no bebiese agua durante la comida porque me sentaba mal, y efectivamente, me sentaba y me sienta mal. Yo como, pasan 20 minutos y bebo, ¿vale? Pero yo no como y bebo a la vez, pero vamos, que no es decir que es que si voy a comer a un restaurante no bebo vino. No, no bebo ni vino ni agua, ¿vale? Yo como y cuando termino de comer, al cabo de un rato, por supuesto que tengo sed, y entonces es cuando bebo. Pero nunca bebo agua comiendo porque me sienta mal, como que se me empapuza el estómago. No sé si a la gente que lleve tanto tiempo operada como yo, yo llevo como un año y medio, le sigue pasando. Pero yo, personalmente, nunca, nunca, nunca bebo agua mientras como. Otra cosa que te dicen, y eso os digo que a día de hoy tiene que ser así, es que nunca fuerces el estómago. Si estás lleno, paras de comer. O sea, en el momento que yo, a día de hoy, después de año y medio, noto que estoy llena y me meto un solo bocado más en la boca, vomito. ¿Vale? O sea, yo ya no vomito apenas, pero si me paso comiendo, vomito. Entonces, tengo que tener... Acabas conociendo tu estómago y acabas dándote cuenta de dónde está el límite. Yo intento no llegar nunca a ese límite porque la verdad es que si llego al límite me voy a expandir el estómago más rápido de lo que debiera, ¿vale? Entonces, no tiene sentido estar tan lleno, ¿vale? Entonces, es mejor y es necesario comer muchas veces a lo largo del día, pero pequeñas cantidades. Nunca comer una cantidad. Otra cosa que también viene aquí es que uno no se salte ninguna comida, pero ni recién operado ni ahora, ¿vale? No por comer menos, vamos a adelgazar más rápido. Además, tenéis que tener en cuenta una cosa, que adelgazar demasiado rápido conlleva que la piel se va a caer muchísimo más, ¿vale? Entonces, yo he perdido 108 kilos y no puedo hacer nada con la piel, pero las personas que tenéis que perder a lo mejor 40-50 kilos, sí que podéis minimizar un poco el hecho de las pieles caídas. Entonces, es mejor adelgazar un poquito más lento, no es necesario. Además, es que vais a comer tan poca cantidad que si os saltáis comida vais a estar desnutridos, ¿vale? Entonces, hay que hacer 5 comidas diarias y al principio 6, ¿vale? Ahora hablamos de las comidas. Bueno, que no se beba alcohol porque el alcohol son calorías vacías y tiene muchas calorías. Y una cosa que dice aquí, muy importante, no hay que deprimirse. Si hay ciertos alimentos que al principio no se toleran, con el tiempo se adapta. A mí me ha costado muchísimo comer carne y pasta, muchísimo, ¿vale? Una de las cosas que me dijo la nutricionista es, si te sienta algo mal, dejas de comerlo y en 15 días vuelves a probar. Sé que hay personas que nunca más vuelven a poder probar ciertas cosas, no es mi caso, yo como de todo a día de hoy. Pero sí es cierto que ha habido cosas que he tenido que darle muchas oportunidades, ¿vale? Han sido cosas que me han gustado mucho y por eso se las he dado, lo reconozco. Pero sí que es cierto que hay ciertos alimentos que cuesta un montón poder asimilarlos bien, sobre todo la carne. Y no tiene por qué ser carne de ternera, además no, por ejemplo el pollo si está demasiado hecho también me sentaba mal, ¿vale? Y bueno, por aquí también te dije alguna cosilla más, pero vamos, principalmente que no bebas mientras comas, que comas tranquilamente, que dejes pasar un tiempo antes de empezar a moverte y eso, ¿vale? Entonces, yo salí del hospital y cuando llegué a mi casa, bueno, pues tienes que beber y tienes que comer. Y como la dieta es líquida, pues es todo líquido. Yo me operé por mayo, entonces a mí los calditos calientes, no sé si es por la época, pero a mí los calditos calientes me daban muchísimo asco. Entonces yo me decanté por el yogur, yogur y zumo, ¿vale? Sobre todo los yogures líquidos, los yogures líquidos busqué los de Esbeltes, que esos son, y me parece que también los de Mercadona, son sin grasas y sin azúcares añadidos y prácticamente me alimentaba de eso. Me ponía un vasito para desayunar, otro para comer y otro para cenar. Y a media mañana me tomaba zumitos. Siempre que salía de casa me llevaba un zumo de brick, ya sé que no es lo más sano del mundo, pero es que no iba a ir con un bote de zumo natural, ¿vale? Entonces tenéis los zumos de la marca Huber, que son sin azúcares añadidos, y me llevaba siempre en el bolso un zumito porque había veces que, bueno, es que lo necesitas, o sea, es que comemos tan poco que de repente notas un bajonazo y necesitas meterte algo al cuerpo, ¿vale? Entonces yo siempre me llevaba un zumo de esos. El tema de los azúcares añadidos, independientemente de que yo esté muy en contra de tomar azúcar, cuando estáis recién operados estáis muy sensibles al azúcar, ¿vale? Entonces os puede dar un síndrome que se llama síndrome de dumping, podéis buscar por internet lo que es, pero bueno, básicamente lo que os ocurre, a mí no me ha pasado nunca, ¿eh? Pero básicamente lo que os ocurre es que dan sudores fríos, mareos, y es porque te da un subidón de azúcar, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que salimos, que parece que no, pero que lo que nos hacen pues es una historia. Entonces intentad sobre todo al principio evitar el azúcar. Tampoco se puede tomar café al principio, cosa que es mi talón de Aquiles, porque yo puedo pasar sin chocolate pero sin café horrible. Y bueno, pues eso, entre medios de esas comidas hay que beber. Entonces el primer mes como que tu vida se reduce a estar metiéndote líquido en el cuerpo. Y es un poco deprimente la verdad, porque desayunas tu zumo, tu yogur y luego tienes que coger la botella de agua. Y como solo puedes beber traguitos pequeños de agua, pues en realidad tienes como una sensación de sed eterna, que nunca se te quita, y estás todo el rato empapuzando el estómago, porque primero es el yogur, luego es el agua, luego ya te toca a la media mañana y es un zumo, y luego es el agua, y luego es la comida otra vez con un yogur. Entonces es como una sensación un poco agobiante. Yo el primer mes lo recuerdo muy agobiante con el tema de estar... Me daba la sensación que estaba cebándome todo el día, ¿vale? El tema del agua también es una cosa que os quiero comentar, y es que el agua, no sé por qué razón, la verdad es que no sé cuál es, pero a mí el agua me sentaba fatal, y me ha sentado fatal bastante tiempo. Me dijeron que no bebiera con pajita nunca, y que no bebiera cosas frías, pero la verdad es que a mí el agua calentorra es que me da mucho asco, y el agua del vaso no sé por qué me sentaba fatal. Y al final leí por internet que una chica dijo que a ella le sentaba bien el agua muy fría y con pajita, y yo empecé a beber así, y así es como a mí me sentaba bien. De hecho, a día de hoy sigo bebiendo agua fría y con pajita. Voy por casa siempre con una botella, os la voy a enseñar. Yo voy por la vida con una botella con pajita, y siempre estoy bebiendo el agua con pajita, ¿vale? Entonces, bueno, pues me he acostumbrado a eso, y el agua, bueno, ahora ya sí que me sienta bien y tal, pero al principio, aunque a mí me dijeron que no bebiera con pajita, es como mejor me sentaba. Bueno, pasamos al segundo mes. El segundo mes son purés. Son purés en los que tenéis que empezar a meter proteína. Entonces, purés muy, muy, muy pasados, con verduras y con proteína, pues con pollo, con jamón, con pescado, con carne, con lo que queráis, ¿vale? El problema es que a mí esos purés me dan mucho asco, mucho, mucho asco. Con lo cual yo esa fase prácticamente me la salté. Descubrí que me gustaban mucho las natillas, entonces me hacía natillas, que bueno, pues la proteína del huevo y de la leche, y con edulcorante, y entonces, bueno, pues durante una semana o así me alimenté a natillas, hasta que me harté, obviamente, de las natillas, y empecé a comer dieta blanda y normal, ¿vale? Por eso os digo que yo no la he hecho bien, porque yo empecé, bueno, pues con cositas, pues tortilla francesa y cosas así, pero yo debería haber esperado más tiempo antes de empezar a comer así. Cuando ya empecé con la dieta blanda, yo veo fotografías de otras personas que están recién operadas, y yo desde luego no podía comer esas cantidades. Yo me parece que en alguna ocasión os he dicho que me pasé a los huevos de codorniz, porque es que no me cabía ni un huevo, o sea, una tortilla francesa de un huevo, a mí personalmente no me cabía. Entonces, bueno, yo al principio me agobié un poco con el tema de la comida, comía, pues, tortillas francesas, pescado a la plancha, jamón de york, pavo, sopas, por ejemplo, con pasta esas y que con fideos, y ese tipo de cosas, pero la verdad es que, por ejemplo, como os he dicho, la carne y el pollo me sentaba horrible, o sea, horrible, horrible, horrible. En cambio, por ejemplo, las lentejas sin chorizo, por supuesto, unas lentejas así ligeritas, sí que me sentaban bien. Entonces, no sé, una chica por internet, Silvia, me dijo que empezase a comer carne, pero carrilleras o rabo, que es carne mucho más, tiene más grasa y es más jugosa, y esa carne me sentaba mejor. Pero el filete, de hecho, a día de hoy, un filete de ternera, mira, esa es de esas cosas que he dejado de comer. Un chuletón, me como un trocito, obviamente no me como un chuletón, pero un chuletón sí que puedo comer un trocito, porque es como más jugoso, pero un filete de ternera, que es que a poco que lo haga, se queda como suela de zapato, no puedo con ello, o sea, se me hace una especie de huela en el estómago y al final acabo vomitando. La carne picada me sienta bien, lo que es hamburguesa, albóndiga y tal, siempre y cuando esté poco hecho. Las cosas demasiado hechas nunca me han sentado bien desde que me operaron, ¿vale? Entonces, a día de hoy, como de todo, lo que pasa es que intento buscar la manera de que me sea, o sea, que sea lo menos pesado posible. No sé si me explico, ¿vale? Entonces, ya os digo que un filete de ternera a la plancha no me cae demasiado bien. En cambio, si lo empano, que no lo quiero empanar porque engorda más, ¿vale? Pero si lo empano, me sienta mejor. Y los filetes de pollo y todo eso, igual. Los hago a la plancha, pero lo que hago es que los corto gorditos y los hago vuelta y vuelta, o sea, simplemente para que estén calientes y ya está. A mí no me han dado unas pautas de pesos, o sea, yo veo que hay personas por internet que van midiendo 150 mililitros y demás. Yo no, yo no me dieron unas pautas. A mí me dijeron muy claramente, en el momento en el que te sientas llena, para. Y es lo que hago. O sea, yo en el momento que me siento llena, paro de comer. Y si estoy en un restaurante, pues me llevo la comida, o bueno, se la come mi marido. Pero no permito nunca quedarme demasiado llena, porque si me quedo demasiado llena, después de un año y media, me sigue sentando mal, ¿vale? Consejos que os doy a la hora de comer. A mí me agobiaba mucho ver la comida en el plato. Mucho. Automáticamente me he pasado, y de hecho sigo comiendo así en plato de postre, porque los platos demasiado grandes me agobiaban. Entonces me entraba una especie de estrés, que ya solo de mirar el plato me quedaba llena. Entonces me compré platos incluso más pequeños que los platos de postre. Y así, pues como parecía que no, pero no sé, me resultaba más cómodo comer. Lo que os he dicho de los huevos. A lo mejor me ponía un poco de arroz con un huevo, y es que a lo mejor pues era una cucharada sopera de arroz, y un huevo. Y como yo no era capaz de comerme todo eso, me agobiaba al verlo, porque sabía de antemano que eso no me lo iba a poder comer. Entonces ya os digo que me pasé a los huevos de codorniz, y durante mucho tiempo he estado comiendo huevos de codorniz. Las ensaladas al principio, y todos los alimentos crudos, no sientan nada bien. O sea, ensaladas, pepino, tomate, las verduras poco hechas, eso al principio, olvidaos, sienta fatal. Entonces la pasta y el arroz lo tenéis que hacer muy, muy hecho para poder digerirlo mejor. Es un asquete, un comerse un arroz, que es una plasta, pero bueno, ya decides tú si te quieres comer el arroz, ¿no? Pero al principio, las cosas las tenéis que hacer muy, muy hechas. Me refiero a lo que es cocido, ¿eh? Muy, muy hecho, porque si no os sienta mal. La carne, y el pescado, y el jamón, y todo eso, hay que cortarlo en trocitos muy pequeños, como para los bebés, ¿vale? Trocitos muy pequeños, y masticar un montón, pero masticar hasta que ahí se os queda una plasta en la boca, porque es la mejor manera de poder digerir mejor. Tened en cuenta que al cortarnos parte del estómago perdemos bastantes jugos gástricos. Entonces, tenemos que intentar ayudar la digestión todo lo que se pueda. El tema de beber, olvidaos del gas durante bastante tiempo. Yo la primera Coca-Cola que me tomé, y no fue una Coca-Cola, fue un culín de Coca-Cola, fue como 8 meses después, ¿vale? Al principio, el gas, olvidaos de él, porque os va a sentar fatal. Y el café, pues bueno, yo os diré que la teoría es que lo mejor es no tomar café, pero yo es que no puedo. O sea, he intentado el descafeinado, pero para mí eso es como un pan sin sal. Y no, ¿vale? El azúcar, bueno, ya sabéis que a día de hoy sigo intentando evitar el azúcar, pero vamos, el azúcar, ya desde el principio, ya antes de operarme no tomaba azúcar, ¿vale? Pero bueno, uso sacarina, sé que no es lo mejor del mundo, pero yo utilizo sacarina en el café, y bueno, pues en los postres que hago, y demás. Es muy, muy importante que cojáis una rutina, siempre que podáis, una rutina de horarios, y que no os saltéis ninguna comida. De verdad, tenéis en cuenta que coméis muy poco, entonces tenéis que alimentaros de la mejor manera posible. Y una de las cosas que me dijo tanto el cirujano, como el endocrino, como el nutricionista, es que cuando me pusiese un plato de comida, me comiese lo primero la proteína. Estamos faltos de proteína, o sea, tenemos una alimentación con carencias al principio, sobre todo, y lo que más alimenta es la proteína. ¿Qué ocurre? Que la proteína es lo que más llena. Entonces, yo al principio, prácticamente desterré de mi vida los hidratos de carbono, y no por no querer comer hidratos, sino porque me llenaban. Porque si yo me ponía un plato, por ejemplo, con un huevo y arroz, si me comía el arroz, aunque fuera una cucharada sopera, me quedaba llena. Y entonces yo decía, a lo mejor va, es que el huevo me está aportando un montón de nutrientes y el arroz no me aporta tanto. Entonces, al final, quieras que no, acabé desterrando los hidratos y lo que hacía era meter verduras, ¿vale? Porque las verduras llenan menos y entonces, bueno, pues, así no comía solo un huevo, sino a lo mejor, pues no sé, comía un huevo, yo qué sé, con un par de judías verdes, ¿vale? Entonces, durante muchísimo tiempo he desterrado los hidratos. Ya os digo que no por no querer comer hidratos, sino porque me llenan, me llenan, llenaban tanto, que prefería meter dentro cosas que me aportasen más nutrientes. Lo que pasa es que a raíz de empezar a ir al gimnasio, pues me he sentido muy, muy cansada y, bueno, pues me hice unos análisis y aunque lo tenía todo bien, no tengo anemia ni nada, pues tenía la glucosa baja y me dijo el médico que intentase comer más hidratos porque hay que tener en cuenta que yo me meto una hora y pico de ejercicio diaria y con pesas y demás y que, claro, que no me estaba alimentando bien y por eso estaba tan cansada. De hecho, ahora mismo por las mañanas me desayuno un bizcocho integral sin azúcar o una tostada o avena o algo así y ahora me siento muchísimo mejor y estoy adelgazando muchísimo más, ¿vale? Porque hay otra cosa. Cuando nos operan, al principio perdemos un montón de peso, pero llega un punto en el que al cuerpo le metemos tan poco alimento que el cuerpo es muy listo, es muy capullo y dice, ¿me das poco? Pues gasto poco porque voy a guardar para cuando no me des y ¿qué ocurre? Que al no darle se lo queda y te estancas. Yo os dije que me había estancado en 100 kilos este verano, he bajado 8 kilos del verano para acá por el gimnasio, bueno, por el gimnasio porque he sido comiendo bien, ¿vale? Pero por el gimnasio sobre todo y en cambio como muchísima más cantidad que antes. Como pocas cantidades pero como muchas veces. Hay días que como hasta 6 veces, ¿vale? Una de las cosas que me ocurre, yo no sé si a alguien más le pasa, es que cene lo que cene, yo a las 3 de la mañana me despierto porque tengo hambre. Entonces, bueno, pues he cogido la costumbre de a las 3 de la mañana me despierto, me como un yogur o me tomo un vaso de leche o un plátano o algo de fruta y me vuelvo a la cama y sigo durmiendo. Pero a las 3 de la mañana casi todos los días me despierto porque tengo hambre. Yo vengo a cenar a eso en las 9-10 de la noche. Y otra de las cosas, siguiendo con tips de alimentación, una de las cosas que a mí personalmente me sentaba fatal era todo lo ácido. El limón, los tomates, yo adoro los tomates, imposible comer tomates. O sea, tomates y fresas, imposible ese verano, ahora ya sí, pero ese verano recién operada, imposible comer tomates a no ser que fueran los típicos cumatos. Pero con los cumatos me pasaba una cosa, que el cumato tiene la piel muy gorda. Entonces, aunque el tomate era más dulce, la piel tan gorda no me sentaba bien porque todas las cosas con fibra al principio os van a sentar mal. Los espárragos, todo, todo, lo integral, las cosas con mucha fibra al principio os sientan mal, luego ya os van sentando mejor. A mí la pasta integral me sigue sentando mal, el pan no, pero la pasta integral sí que me sienta mal. Entonces, tenéis que evitar las cosas con fibra, sobre todo al principio, tenéis que evitar las cosas ácidas, bueno, el picante, yo a día de hoy no puedo tomar picante. De hecho, el sábado comí unos espaguetis que os subiré la receta en breve, unos espaguetis con una guindilla que puse para tres platos de espagueti y para mí estaban demasiado picantes y me estuvieron dando la lata los espaguetis toda la tarde. Así que a día de hoy yo todavía no puedo con el picante. Y qué más deciros acerca de tips que comáis muy despacio, que mastiquéis mucho, que os sentéis a comer, en condiciones, nada de comer tirada en el sofá, que no os saltéis ninguna comida y que al principio intentéis comer cosas pues muy cocidas, las verduras muy cocidas y que evitéis todo lo crudo. Al principio, evitad todo lo crudo. Fijaros en cómo es la alimentación de un bebé y en base a eso pues coméis. Yo os recomendaría si podéis evitar los potitos porque los potitos de frutas están llenísimos de azúcar y los potitos de verduras y carne y demás. Bueno, yo es que solo con el olor no puedo con ellos. Pero bueno, a quien le guste pues me parece bien y si se lo permiten, a mí me dijeron que intentase no comer ese tipo de comidas, que intentase hacerme los purés yo y que, bueno, pues más o menos saber lo que comes. Deciros que al principio cuando empezáis a comer no os agobiéis si coméis cuatro cucharadas de puré y estáis llenos. O sea, tenéis que concienciar a la gente de vuestro alrededor que vuestro estómago es del tamaño de un yogur y que cabe lo que cabe. O sea, porque ya no es solamente vosotros que veis que coméis poco y te da la sensación de, jo, me voy a morir porque estoy comiendo poquísimo, es la gente de alrededor. Que la gente de alrededor se piensa que vas a entrar en una especie de anorexia y que vas a dejar de comer y es importante que les hagáis ver que es que no podéis comer más. O sea, que es que tenéis que comer muchas veces pero que coméis muy poquito cada vez. Y eso es muy importante porque es muy importante el apoyo de la pareja, la familia que tengáis cerca que ellos entiendan que es que no podéis. O sea, que no se puede. Que no debéis bajo ningún concepto forzar el estómago. ¿Vale? Y si tenéis alguna pregunta más acerca de la alimentación que he llevado al principio y demás, me la dejáis en los comentarios que yo gustosamente os voy a responder a todas esas preguntas. ¿Vale? Intentad evitar los fritos aunque he de reconocer que a mí era lo que mejor me sentaba. O sea, lo he dicho muchas veces pero yo esos primeros meses me alimentaba de croquetas. Yo sé que no es lo más sano del mundo pero era lo que mejor me sentaba. Entonces al final llega un punto en el que comes lo que te sienta bien. O sea, tú eliges... A mí me dijo el endocrino cuando le dije que es que a mí la carne no me sentaba bien si no era empanada me dijo pero hija si para la cantidad de carne que comes comete la empanada. Prefiero que comas carne empanada a que no comas carne. Así que bueno, tened en cuenta que cuando digo comer carne estoy hablando de un trocito así de carne. Es que no cabe más. Es que a las personas que... Los que estáis ya operados y me estáis viendo ya sabéis de lo que hablo y los que estáis a punto de operaros de verdad es que las cantidades son muy pequeñas y a mí personalmente me ha costado mucho educar a mi cerebro para que entendiera que no puedo comer más. O sea, que tengo que parar y que no puedo comer más. Y eso es algo que de verdad que tenéis que concienciaros porque yo he vomitado mucho hasta llegar a esa conclusión así que mira si os puedo ahorrar algún vómito pues mejor. y nada más que deciros con respecto a eso voy a responder unas preguntas que me dejasteis en Instagram para ver si os sirven a los demás y bueno me habéis preguntado una chica me dijo que llevaba 28 minutos madre mía lo siento por estos vídeos tan largos en serio pero es que nunca nunca pude acortarlos bueno una chica me dijo que llevaba un mes operada y que se sentía muy cansada que si eso es normal bueno yo me sentí cansada hasta el mes 7 8 vale tened en cuenta que es que nos cambia todo que es que pasamos de comer un plato así a comer esto entonces el cuerpo se tiene que acostumbrar aparte que le estáis metiendo poca poca energía entonces es normal que estéis cansados para eso están las vitaminas que nos mandan tomar vale no os olvidéis de tomar las vitaminas con respecto a las vitaminas también me habéis preguntado un montón yo tomo supradín y sé que muchas personas me habéis dicho que las vitaminas de mercadona son iguales yo personalmente he comprado las de mercadona porque obviamente el supradín vale 30 y mercadona vale 4 entonces yo también también miro el euro entonces pero a mí no sé que llevan las supradín que no me hacen lo mismo que las de mercadona lo siento pero me compré un bote y me lo tomé durante un mes y me sentía cansada empecé a tomar el supradín supradín normal nada de ginseng ni energy ni nada el supradín corriente y volviente y me van mucho mejor el farmatón me sienta fatal y hay otras que se llaman micro ay como se llaman mi cebrín mi cebrina creo que sí mi cebrina o algo así se llaman y esas no me sientan mal me dan como náuseas así que supradín también me habéis preguntado por la caída del pelo bueno la caída del pelo es inevitable a mí se me sigue cayendo muchísimo el pelo no como antes pero se me sigue cayendo muchísimo el pelo y la caída empezó alrededor del segundo o tercer mes yo me fui al médico de cabecera me recetó unas pastillas que se llaman medibiotin que son biotina en pastillas y estuve tomando dos pastillas de esas diarias por la mañana y bueno pues el pelo se me puso muchísimo más fuerte y se me dejó de caer tanto vale me volvió a salir pelo nuevo y bueno pues ya está más o menos bien se me cae más que cuando lo tenía antes de operarme o sea eso sí que se me cae un montón el pelo y de vez en cuando vuelvo al medibiotin y me tomo un par de cajas vale pero ¿sabes lo que ha pasado en el medibiotin? que te sale el pelo de la cabeza pero también el de las piernas y el de todas partes entonces es un incordio pero la verdad es que el medibiotin es muy 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 efectivo vale entonces si estáis en esa fase id a vuestro médico de cabecera que os lo receta bueno me habéis preguntado también mucho por el tema del descuelgue de las pieles qué tipo de ejercicios hago y demás bueno yo después de 108 kilos y los que me quedan no hay nada que pueda hacer que no sea cirugía para no tener descuelgues vale las personas como he dicho antes que tengáis que perder 40 o 50 kilos supongo que podréis hacer ejercicio antes y podréis de alguna manera tener menos pieles colgajos como lo llamó el cirujano menos colgajos que yo yo soy consciente que me voy a tener que operar de las pieles sí o sí ya he dicho en más ocasiones que tengo que ver y pensar de qué me opero y de qué no porque bueno pues son muchas operaciones y no sé si quiero pasar por tantas pero yo no puedo hacer nada con ello yo el ejercicio que hago sobre todo es para tonificar los músculos porque una de las cosas que nos pasa es que perdemos masa muscular al no meter proteína suficiente al principio perdemos muchísima masa muscular entonces yo lo que estoy haciendo en el gimnasio ahora sobre todo es ir ganando masa muscular el descuelgue pues mucha crema y no tengo claro que las cremas anticelulíticas sirvan de algo pero bueno podéis probar yo me he hecho muchísima crema y bueno yo tengo la piel muy mal o sea no puedo tenéis por instagram alguna foto que me he hecho en ropa interior pero no no hay nada que pueda hacer yo con eso pero porque son muchísimos kilos no todo el mundo tiene que perder gracias a Dios lo que yo estoy perdiendo vale entonces deciros que aunque hago mucho ejercicio pues las pieles a mi no me van a volver también tenéis que tener en cuenta que yo este domingo voy a cumplir 45 años que no es lo mismo una persona de 20 que yo entonces claro si deciros que hay un punto y lo podéis ver en mis vídeos si vais hacia atrás en los vídeos hay un punto allá por febrero entre enero y mayo entre enero y mayo hay un punto os invito a que entréis en esos vídeos y me veáis la cara que tengo la cara como escurrida o sea yo decía tengo cara de bulldog al perder peso tan rápidamente se me descolgó la piel muchísimo muchísimo y yo me miraba en el espejo y era como que siempre tenía cara de cansada que estaba cansada pero siempre tenía cara de cansada y tenía como una piel que digo me voy a quedar con cara de bulldog el resto de mi vida pero no o sea la mujer de mi padre que es enfermera me dijo no no eso se te va a recolocar y es cierto porque mirad que que bueno hombre tengo papadilla y tal que tengo aquí piel que me sobra pero se me ha recolocado muchísimo la piel así que si en un momento dado os veis mal porque yo me veía físicamente horrible entre enero y mayo yo en esos meses me veía psicológicamente lo pasé mal porque me veía cada día más fea y no luego ya se te empieza como a recolocar la piel y bueno es que veis que se me ha recolocado un mogollón no me han salido arrugas que tengo 45 años casi no me han salido arrugas que es otra de las preguntas que me hacéis y deciros que yo me cuido un huevo quiero decir que yo me he hecho crema y contorno de ojos todos los días y ese tipo de cosas o sea que y eso lo hacía antes de operarme pero vamos que estoy contenta porque no se me ha quedado demasiado la cara el resto olvidaos vale o sea el resto está terrible pero bueno son daños colaterales lo he dicho muchas veces o sea prefiero tener 108 kilos menos y colgajos que ser como era antes y ya la última pregunta que me habéis hecho es acerca de las cicatrices de la laparoscopia bueno obviamente a mi me operaron por la laparoscopia me hicieron unos agujeros en la tripa y a día de hoy ya apenas se notan a ver veis aquí este es el drenaje me hicieron 5 y esto es lo que me queda bueno tenéis ahí las estrías tenéis mis tripas veis esto esto no voy a poder quitarlo me da vergüenza pero bueno entonces bueno pues esta es la cicatriz peor que tengo que es la del drenaje vale pero las demás están súper bueno esta también está aquí un poco pero bueno no se notan demasiado teniendo en cuenta las estrías y los colgajos que tengo las cicatrices son lo de menos que no os preocupen las cicatrices las cicatrices son heridas de guerra y es para ganar una guerra entonces pues ahí están bueno pues espero que os sirva útil os sea útil este vídeo que no os aburra muchísimo los 35 minutos que he estado aquí charlando y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego